De forma cotidiana elabora múltiples unidades a lo largo de la zona litoral. Según el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, se sigue cumpliendo en tiempo y forma la entrega de subsidios hacia operarios del rubro. Como regional les hago saber y ver que por lo menos lo que es el litoral atlántico no contamos con ningún paro ni tampoco se ha habido algún acercamiento, algún transportista que diga que se quiere tomar alguna de las calles debido a que por lo menos el litoral atlántico y no solo el litoral atlántico, a nivel nacional lo que la Presidenta ha sido bien enfática en que nosotros como representantes del transporte estemos honrando lo que es el bono al subsidio porque debido a eso es que se está dando. ¿Están al día con la entrega de subsidios en el litoral atlántico? Sí, hasta ahorita lo que es el litoral atlántico nosotros estamos lo que refiere al día. Ahorita, la próxima semana, si Dios permite, ya más bien se va a empezar a firmar los meses pendientes que se les tiene que son este junio y julio en vista de que hasta ahí tenemos nosotros prácticamente el pago de ellos para luego hacer espera y ellos están claros que cada tres meses se les está pagando su bono. Por otra parte se está al espletar las revisiones físico-mecánicas de cara al feriado morazánico 2024 cuyo plazo expire el martes 1 de octubre. Ha sido bien lento, muy poca afluencia de vehículos a hacer sus revisiones, los concesionarios están dejando a última hora nuevamente como en el 2023. Esperamos que esto no se siga dando, solo prácticamente tenemos semana y media de estar dando revisiones y nosotros lo que menos como institución queremos es empezar a sancionar vehículos que andan en la calle o que van a circular a hacer algún tipo de viaje, ya sea de placeres o de negocio y no cuenten con esa revisión físico-mecánica. Y el detalle es que si no la cuentan nosotros vamos a aplicar la ley. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Juan Fernando Herrera.